bueno pues vamos a echar unas partiditas más arenas a ver a ver powell franas al campo de fútbol nos vamos al campo de fútbol a echar un partidito con power venga ya con él equipo de color blaugrana mini con 96 si es que bueno lo que pasa que esto yo no sé si es bueno o es malo decirlo yo tampoco tampoco voy tampoco voy a decir nada no me voy a decantar por cuál es mi equipo de fútbol ni cosas de estas porque puede ser que atraiga a otros pero pero haya otros que digan pues que te den morcilla en estas cosas yo creo que lo mejor es ni partidos ni equipos de fútbol ni partidos políticos ideas políticas ni tema religioso ni cosas de estas aquí hay que ser totalmente aséptico aséptico yo me llevo bien con todo el mundo admito en el canal a todo el mundo sea del color que sea de la raza que sea o sea me da lo mismo vale aquí lo que estamos es a divertirnos entonces bueno pues venga ya estamos en la ronda 10 y ya se huele se masca se masca una muerte súbita por aquí una muerte súbita mira este hombre como se está cepillando a las metálicas y este no tiene para cepillarse metálicas no tienes para cepillarte metálicas machote no tenía entonces bueno pues hay que estar al loro de esas cosas hay que estar al loro de esas cosas pues vale gu 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 Un rey de qué Bueno, hay gente que pone unos nicks muy raros Oye, pero hay también cada uno que haga lo que le dé La real gana ¿Verdad? Pues claro ¿Que te da la gana que ve esto? Pues como si quieres poner Haciendo el pino todo el día Yo que sé Pues vale, pues son nicks como otra cualquiera Bueno Estoy mandando rositas Con dos no puedes Con rositas O pones alguno más O se te pasan algunos O se te pasan algunos Lo que pasa es que ya parece que está estabilizado Porque ha puesto otro más Yo sé que Rositas con dos monillos Es bastante complicado Mira Ahora nos va a poner ahí un catapultero Un catapultero Un catapultero Vale, vale Si pone el monillo ya El aprendiz Y ponle con rayito Exacto Porque me da miedo Si no macho Bueno Parece que vamos a tener preparado Si porque veo Veo que con lo que tiene puesto Resiste una muerte súbita Sin problemas Entonces bueno Si resiste una muerte súbita No se la voy a mandar Porque Los catapulteros estos La verdad que son La bomba La bomba Así que prefiero Curarme en salud Y prepararme Para la ulti de los monillos Que es lo que parece que él está haciendo también Que se está preparando para la ulti de los monillos Porque está poniendo ahí un montón de monillos Vale Si Sobre todo para los rojos Los cepelines rojos Con esto yo ya Tengo preparado para los cepelines rojos Porque vendiendo estas dos fábricas de plátanos Ya me dan más de 8000 Para poner uno de ellos En ulti Entonces No se Me suena que me va a mandar Ahora en la ronda 20 Unos rojitos Unos rojitos Y se va a quedar más ancho Que ancho Vamos Pero vamos Seguro Vale 5 Vale Yo creo que ya tengo los 10 Y él pues Eso También lo tiene preparado para Para los Rojitos Igual Ni él ni yo Mandamos los rojitos Y nos esperamos al Al verde No lo sé Ahora mismo No sé Lo que podemos hacer Mira 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 Bueno Anda que no me manda aquí Rojitos Me manda un montón de ellos Seguidos Bueno 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 No creo que vaya a resistir Yo tanto Sí 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 aguanto Sí aguanto Sí aguanto He aguantado Como un campeón Pues ahora sería un buen momento Que le mandase yo a él Exacto Sí porque él no tiene Él no tiene dinero Como para mandarme Como para Para protegerlos Lo siento machote Lo siento Pero por mucho que vendas Me da que Ah claro Me da que no vas a conseguir 8000 para Para poner la ulti Es que Es un peligro Ahí es un peligro Claro Pero eso me podía haber pasado A mí también A ver Tal y haber dicho Venga Le voy a mandar Y Es que hay que valorar Como está el contrario Hay que valorarlo Y el contrario En este caso Que era yo Pues estaba muy bien protegido Y podía perfectamente Vender platanales Y comprar Y comprar La ulti de los monillos Que son 8000 Son dos platanales Pero claro A este hombre Le ha Le ha Le ha comido La cosa De decir Venga Me la voy a cepillar Y te ha salido Bueno Una de veces sale bien Y otra de veces Que sale mal Que le vamos a hacer ¿Verdad? Eso nos ha pasado A todos A mí también Me ha pasado Un montón de veces O sea Que vamos Que no por eso Es que haya jugado Este hombre mal Ni nada Eso Vamos Para nada ¿Eh? ¿Qué pasa? Que aquí Lo que hay que hacer Es Pues más frío Hay que Saber aguantar Aguantar el tirón Y decir Bueno En este momento Bueno Vamos a poner ahí Otro platanal Otro platanal Y vamos a poner Este Para que ya Dispare a distancia Y ponemos aquí Otro Para que también Dispare a esos Muy bien Muy bien Lo que hay que hacer Al submarino Cuando dispara a distancia Es ponerle Suficientes torres Torres que cubran Más o menos Un área extensa Pues para que sea Capaz de disparar A esa zona Porque claro Si no le ponemos Torres Y le ponemos Disparar a distancia Pues que Objetivo tiene O sea Se la va a comer El solo Y así Sin embargo Pues si que puede Disparar A esas que vienen Entonces Bueno Aquí este hombre Nos manda un montón De metálicas Nosotros le mandamos Ahora Pero Uy Si además Cégate Si tiene hasta un Un submarino Balístico Y todo Vamos Ni de coña Ni de coña Tengo que esperar Por lo menos Por lo menos A los rojos Y es lo que voy a hacer Me imagino Esperarme a los rojos Si porque Según tiene Tampoco tiene aquí Muchos visos De que pueda Poner una ulti Ni nada de esto O sea Un balístico Me parece que cuesta Tres mil y pico Nada No tiene No tiene Dinero Para Para pillar La ulti Bueno Nos manda Ahora aquí Un montón De chismes Pero vamos Que con la protección Que tenemos El balístico Aquí y tal No nos hace daño No nos hace ningún daño Bueno Luego nos manda aquí Bueno Nos manda O salen Metálicos Metálicos Tengo otro Balístico Dos balístico Dos balísticos Vale Bueno Vamos a ver Igual a este hombre Se le ocurre Mandarnos uno rojo Igual se le ocurre Mandarnos uno rojo Que tenía que mandar Uno rojo Soy yo El que tenía Que yo creo Que es lo que voy a hacer Exacto Es lo que voy a hacer Y yo creo Que lo que voy a hacer Es esperar Y si echa el rayo Y puede con él Una vez que se le haya pasado El efecto del rayo Mandarle otro Pero me da que Tenía toda la pinta De que no iba a ser necesario Bueno Esta vez Estoy contento Como le he jugado Oye Hay otras veces Que estoy descontento Luan Vilalba Luan Vilalba No sé Sonaría Juan Villalba Luan Vilalba Oye Cada uno puede llamarse Como le dé la gana Bueno Manía ¿Ves? Yo creo que Cuando me toca En la parte derecha No cabe Cuando me toca En la parte izquierda Si caben Me suena que otras veces Me ha tocado En la parte izquierda ¿Eh? De De la pantalla Y si me han cabido Ahí justo Justo En Vertical Es que me suena Un montón Bueno Ya tira el rayito Le he mandado Unas poquitas Rosas Ahí no me cabe Ahí no me cabe Ahí no me cabe No me cabe No me cabe Lo siento mucho Machate Ahí Ahí sí Es que ves Esta es la típica pantalla Donde Te caben Te caben justito Justito En unos sitios Determinados Sin embargo Si Si lo haces En el Smartphone O en la tablet Si te caben Ahí sin ningún problema Te caben por toda la pantalla Vamos Bueno Un montón de monillos Me imagino Que la historia Está en En Que no va a haber Muerte súbita Porque él también Lo tiene muy protegido Con monillos Y va a estar Chungo Va a estar Chungo Pues porque Porque él va a poner La ult Y yo voy a poner la ult Vamos a poner la ult Y los dos Y va a ser un problema Un problemazo Un problema Pero inmenso Porque aquí Que vamos a hacer Pues Cepelin verde al canto Mira Yo le mando aquí Unos poquitos Pero él tira el rayo Y fíjate Lo que Lo que le ha durado Lo que le ha durado Vamos Le ha durado Lo que yo te digo Hombre Lo bueno que tiene Que parece que este hombre No ha pillado Submarinos Hombre Todavía no sé Cuáles son las armas Que tiene Porque Solo ha mostrado dos Igual si tiene submarinos Hombre Yo he mostrado tres Él ha mostrado dos Igual ahora empieza A sacarnos aquí Cobras Que esa es otra Que no es la primera vez Que empieza a quitar Mira Ya sabemos una Sabemos una El El lanzador de tachuelas Tiene lanzador de tachuelas Y nos falta Por saber Cuál es El otro arma Que tiene Es que dependiendo De cuál sea El otro arma Puede ser Que nos den En el morrete O le demos Nosotros Mira Os lo decía yo Los cobras Hasta luego Me despido De todos vosotros Porque este mamón Como no me doy Un poquito de prisa Va a empezar A quitarme vidas Ya me está quitando vidas Ya me está quitando vidas O sea que se acabó Lo que se daba O me doy mucha prisa Y le mando Y le mando Uno verde A toda pastilla Y ya veremos Si con el verde Le llega Porque claro Le mando un verde Le mando dos rojos Hombre Lo bueno que tiene Yo creo que es que Como ha vendido todo Como ha vendido todo Es que le tendría que mandar Ahora alguno azul Le tendría que mandar Alguno azul Mira Anda Va y tira Pero yo creo que Con el verde No vas a poder Machote Creo que con el verde No vas a poder Y con el verde Con el verde Joder Le quedan rojos Azul Rodado Ah bien 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 Venga chicos Un fuerte abrazo Hasta otra Anto Pogueros A Amidup Pogueros Venga Pogueros Pogueros Sobogueros , Pogueros 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 A Pocah A Pogueros A Pogueros